Sí, es la doceava edición desde el año 2012, que es por iniciativa de los integrantes de comisión directiva en la que estaba Jorge Poponio en ese momento y otros compañeros, decidieron innovar, buscar un motivo para generar la atracción de la ciudad de Villa Carlos Paz y el motivo fue buscar parejas que hubieran pasado su luna de miel acá y bueno, reeditarles su viaje de luna de miel, haciéndoles una invitación que se hace por sorteo para que vuelvan a pasar dos días acá sin cargo con todos los gastos pagos. Esta convocatoria se hace a través de Cadena 3, que ha auspiciado todo este evento sin ningún interés de por medio, nos ha facilitado su promoción de manera gratuita, la hotelería que se da es gratuita y después colaboran con nosotros, el Captur, dando la cena del día viernes y la Agencia Córdoba Turismo, a quien agradecemos también al señor Bañuelos, la cena que se da el día sábado. Bueno, ¿cómo van los últimos detalles de la organización? Bueno, buen día. Bien, porque ha respondido mucha gente, ha llamado por teléfono y como todos los años se hizo un lindo sorteo de gente de la provincia de Córdoba y de algunas provincias aledañas a nosotros para que puedan participar todos los matrimonios que puedan disfrutar de esto que hacemos todos los años en Carlos Paz y en la Asociación Hotelera. ¿Qué cantidad de matrimonios hay? Todos los años traemos 50 matrimonios. Ojalá puedan llevar todo y disfrutar lo que realmente estamos haciendo que es muy lindo. ¿Cuándo será? Es el 28 y 29 de junio, es el último fin de semana de junio, como todos los años lo hacemos. ¿Y cuál es el cronograma que les espera a los matrimonios para disfrutar esta segunda luna de miel? Los cansamos bastante porque es un cronograma bastante, bastante intenso, los vamos a estar recibiendo a todos los ganadores de este sorteo el día viernes desde las 7.30 de la mañana en la sede de la asociación. Luego a las 14.30 les hacemos un city tour, que es una vuelta al lago San Roque, eso es gentileza de la gente de Fonobus. Por la noche vamos a la Peña de los Creadores, donde disfrutan un muy lindo momento, una cena con un show humorístico, folclore, y luego el día sábado por la mañana tenemos Catamarán a las 9 de la mañana, ya los estamos levantando tempranitos a todos, gentileza de la familia Gómez, los llevamos a hacer el paseo por el lago San Roque y por la tarde a las 14.30, gracias nuevamente a la gestión, a la Fonobus, a la gentileza de Fonobus, vamos hasta Pecos y allí tienen ingreso a Pecos con el show de lobos marinos y el mago, junto a alguna otra cosa seguramente también de las que tiene Pecos para ofrecer. Y el sábado por la noche es una cena show de gala en el Hotel Portal del Lago y la gente ahí ya queda después de eso liberada del evento, así que los cansamos bastante, pero lo pasan sumamente bien. Bueno, va bien, entonces la organización, a pesar del año que se está viviendo en el país, lo logra, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es muy grande el esfuerzo que hace mucho el sector privado para lograr este evento, que la gente lo disfruta muchísimo año a año y para la asociación es todo un placer poder concretarlo.